Hola, bienvenidos a CONSAPER Virtual, su espacio de aprendizaje online. Soy el maestro Pedro René Rodríguez Pavón, coordinador del Diplomado en 6 SIGMAS. Nos encontramos en el tema Introducción a los 6 SIGMAS. Este es un tema de suma importancia porque nos va a ubicar donde se encuentran precisamente los 6 SIGMAS en el contexto actual. Comenzamos con la siguiente reflexión. Las organizaciones no saben lo que no saben. De Harry y Jordan. Nos puede parecer un poco ambigua la presentación, el concepto, pero tiene un fondo muy importante. Quisiéramos que tomasen aproximadamente medio minuto para entender, razonar qué significa y poder continuar con ella. Bien, ¿qué es lo que las organizaciones no saben? ¿Qué es lo que no saben que ellos no saben? Es la fábrica oculta, la fábrica negra, es lo que se encuentra de ella. Es la fábrica de desperdicios, es la fábrica de retrabajos, reprocesos, de quejas, de no conformidades que encontramos dentro de las organizaciones y que aunque la reconocen en primera instancia no saben los costos que tienen. Es algo importante entender este concepto. En su momento, cuando Harry y Jordan, que vamos a ver quién es más adelante, plantearon esta reflexión, a muchas personas se les parecía algo fuera de contexto. No, no está fuera de contexto. Cada vez está más en contexto. ¿Por qué? Es precisamente el hecho de que existe una fábrica negra, una fábrica oculta dentro de toda organización, que hace que no nos demos cuenta de los costos de la no calidad, de los costos de los reprocesos, de los costos de las operaciones que no hay. Más adelante, en una diapositiva, vamos a profundizar con esto. Quisimos empezar con esta reflexión, precisamente, para entender qué es y hacia dónde van los seis sigmas. Va precisamente hacia esto, hacia lo que no saben, que no saben. ¿Cómo se genera la riqueza de hoy? La riqueza de hace unos años atrás estaba basada en la infraestructura y los materiales que teníamos en las organizaciones. Y solo un 20% hacia el trabajo del conocimiento y estaba, todo el conocimiento estaba dirigida precisamente a conocer cómo las maquinarias, cómo las tecnologías trabajaban. Hoy en día, en estos momentos más que nunca, entendemos que la infraestructura y los materiales tienen una gran importancia. Pero hacia dónde va la riqueza, hacia la estructura y material, no hacia el trabajo del conocimiento, donde un 70%, y estoy casi seguro que es un poco más, va enfocada a la mejora, a la calidad, a la productividad, al conocimiento del cliente, a los conocimientos de la logística, las alianzas estratégicas que hagamos, la distribución y la investigación y el desarrollo. Para poder entender un poco los seis sigmas, tenemos que comenzar de sus antecedentes. Seis sigmas como concepto estadístico existe de hace muchos años, por supuesto. Como concepto de metodología, nacen en 1984 con el ingeniero Bill Smith, ingeniero Motorola, que realizó un estudio relacionado con los problemas que habían presentado en la línea de circuitos impresos, o sea, de tabletas impresas, y el rendimiento que esto tenía con los clientes. Este estudio consistía en producir los circuitos de características cerca de los valores nominales, o sea, cerca de las medias, lejos de los límites marcados por las tolerancias. Este programa comenzó a llamarse seis sigmas, ya que el objetivo era 12 veces la desviación estándar normal del proceso dentro de una misma curva normal, o seis, o sea, seis a cada lado del valor objetivo. Y esto fue algo que comenzó a mover todo el sistema. Si no entendemos ahorita un poquito lo que es 12 veces la desviación estándar, no se preocupe, estamos apenas comenzando. El gran objetivo del diplomado precisamente es entender esto cada vez más y llevarlos más cerca. Aquí presentamos un pequeño cuadro, lo que significó Motorola en su momento, solamente en el de 1988 al 89, un año de trabajo en seis sigmas, trajo un ahorro de 4.500 millones de dólares. Sus sponsors o sus, vamos a llamarles ejecutivos, fue Bill Smith y Michael Harry. Después le siguió el Instituto de Investigación 6 SIGMAS. Después en el 93, la CEA Brombo Berry, la ABB, a través de Richard y Michael Harry y Magnusson, también crearon grandes ahorros. En el 94, le siguió Alex Signal con 2.000 millones de dólares, solamente en cuatro años de trabajo con seis sigmas. En el 94, 1994, se crea la Academia Seis SIGMAS y aquí estuvieron Richard Schroeder, Michael Harry y George Hauke. Ellos tres fueron los creadores de este gran instituto que hasta hoy en día existe. En el 95, General Electric con Richard Schroeder, Michael Harry y Jack Weld, generaron cerca de 3.000 millones de dólares en ahorro. Este fue el gran boom. Siendo General Electric una empresa multinacional y además con multipropósitos y que abarcaba muchas áreas a nivel de toda la economía del mundo, comenzó precisamente a expandirse el concepto 6 SIGMAS a los conceptos que hoy en día tenemos. ¿Qué características tienen los 6 SIGMAS? 6 SIGMAS es una metodología que desarrolla proyectos de mejora rompiendo barreras organizacionales. Es una metodología que sigue cinco etapas llamadas DEMANC o DEMIC. El DEMANC es definir, medir, analizar, mejorar y controlar o en su acrónimo en inglés que es el DEMIC. Trabaja a través de equipos que desarrollan proyectos en lugar de ser equipos autoregidos. Son equipos con apoyos y metas bien claras. Hay una estructura directiva formada por un champion, una metodológica que está formada por Black Bell, Green Bell y Yellow Bell, en algunos casos le llaman White Bell, que lo soporta. Tiene un enfoque genuino al cliente. A este se le pregunta, se le escucha. Se enfoca a los procesos, su rediseño y mejora. Y, algo importante, se dirige con datos con tres grandes áreas de interés. La satisfacción del cliente, la disminución de las fallas e incrementos de la productividad y la reducción del tiempo de ciclo y reorganización de los procesos. Tenemos así que, dentro de las características de los 6 SIGMAS, encontramos un liderazgo realmente comprometido con el proyecto. Se establecen problemas, prioridades alineadas con los grandes objetivos de la organización. Y los problemas y prioridades se atienden con proyectos de mejora. De tal modo que existe un patrocinio visible, una revisión rigurosa de proyectos y se comparte el conocimiento generado y la comunicación proactiva entre todos los miembros, el área y otras organizaciones. Esto nos lleva a un concepto, la empresa 3 SIGMAS. ¿Qué característica tiene una empresa 3 SIGMAS? ¿Y por qué le llamamos 6 SIGMAS a la otra? Bueno, una empresa 3 SIGMAS tiene altos costos de no calidad y esto abarca más o menos unos 66,800 defectos por millón de oportunidades de error. Vamos a ver más adelante, cuando estemos en medición, qué significa esto. Hay una confianza en sus métodos de inspección. O sea, lo que más confía la empresa 3 SIGMAS es en el método de inspección. Recuerde que la inspección, para algunos conceptos, significa muda, significa desperdicio. Se cree que la calidad es para la manufactura y no para todos los procesos. No tiene un sistema disciplinado para recolectar y analizar datos. Considera que el 99% es lo suficientemente bueno, aunque en la práctica tiene 66,807 defectos por millón de oportunidades. Y aquí hacemos un pequeño ejercicio. Si México es visitada por más de 20 millones de turistas extranjeros al año, ¿qué significa tener 6.6% de falla en reservaciones? 6.6% de experiencias negativas con cliente en el año. ¿Por qué 6.6%? Porque equivale a esto, ¿no? 6.6% del millón de partes y oportunidades defectuosas. Si hacemos una pequeña reflexión, damos un poquito de tiempo para que analicen y hagan este cálculo. 6.6% del millón de partes y oportunidades defectuosas. ¿Qué tendríamos que hallar entonces? Tendríamos que realmente multiplicar 6.6% por 20 millones. 6.6% sería 66,807 por 20. ¿Qué proporción nos da de experiencias negativas? El cálculo que ustedes hicieron realmente nos va a decir que esto es algo mucho. Imagínense que más de un millón de turistas se quejaran porque las habitaciones estuviesen malas o porque el transporte no llegó o porque una tarjeta no pudo ser conectada o porque el servicio del DEX estuvo deficiente o porque la comida estuviese mala. ¿Creen que llegaran 20 millones de turistas al año? No. Entonces, podemos darnos cuenta entonces que una empresa 3SIGMAS tiene grandes deficiencias que tenemos que corregir y tenemos que seguir avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia los 6SIGMAS. La filosofía de la empresa 6SIGMAS tiene bajos costos de no calidad. 3.4% defectos por millón de oportunidades. Fíjense, de 66,000 a 3.4% defectos. Más que en la inspección, confía en procesos con poca variabilidad que no generan fallas o prácticamente no generan fallas. Escucha la voz del cliente para definir sus criterios de calidad y hace referencia en estudios de benchmark contra la mejor marca o el mejor nivel mundial. Considera que 99 no es aceptable. Trabaja con un 99 puntos y varios 9 hacia su derecha. Tiene un sistema disciplinado para recolectar datos y además utiliza la metodología DMAIC o DMAIC para ejecutar proyectos en todas las áreas de la organización o de la empresa. Otro concepto que vamos a ver aquí son los 6SIGMAS y la variación. Los procesos y sus variables. X está en función de Y, donde las Y son variables independientes, las X, disculpen, variables independientes y las Y, variables dependientes. Las Y son resultados de la salida y las X son los resultados de los procesos, los sumos, las entradas de proveedores. Aquí hay una relación causa y efecto que toda ella sale hacia dónde? Hacia los clientes, ¿no? Si vemos en la próxima diapositiva, en un ejemplo, podemos ver que existen factores de diseños fáciles de controlar, características de calidad, que son las que salen, factores de ruido difíciles de controlar. Y esto lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Proceso de atención al cliente en un banco. ¿Cuáles son algunas de las Y variables dependientes del proceso? ¿Y cuáles son las X vitables, variables independientes que influyen sobre las Y? Este es un ejercicio que lo van a elaborar ustedes. Van a trabajar sobre qué es lo que ustedes consideran el proceso de atención al cliente en un banco, cuáles son sus resultados y qué variables son las que van a influenciar. Recuerden los dos conceptos. La variable dependiente depende de todas aquellas variables independientes que existen en este proceso. Dejamos este ejercicio y en el mismo video o más adelante, dentro de la actividad, vamos a decir qué van a hacer ustedes con él. Tres factores de competitividad. La calidad, el precio y los tiempos de entrega. Ellos juntos van a dar un ciclo de mejora hacia un estado de innovación. La mala calidad es igual a ineficiencia, retrabajos, desperdicios, fallas, retrasos, paros, procesos lentos, actividades que no generan valor, quejas de cliente, inspección excesiva, mal ambiente de trabajo. Todo esto trae, ¿qué cosa? Más costos, mayores costos para provocar en la organización menor competitividad. Si nos damos cuenta cuál es la realidad de las empresas, está aquí en este iceberg, que muchas veces lo tomamos en cuestiones administrativas. Fíjense, en la parte de arriba del iceberg es lo que vemos. Encontramos las inspecciones, las garantías, los errores. O sea, todo esto que vimos en la diapositiva anterior, como retrabajo, revoluciones, quejas. Sobre esto estamos inmersos en las organizaciones. Esto es lo que nos hace que todos los días la ingeniería, los técnicos, los dirigentes, estén trabajando aquellos tangibles, medibles, visibles, y representan apenas del 4 al 10% de las ventas. Sin embargo, fíjense lo que sería del 20 al 35% de las ventas. Aquellos intangibles, dificultades con las mediciones que son los costos ocultos, aquellos que no vemos, que están abajo. Como estamos inmersos realmente en el pico del iceberg, pocas veces nos metemos aquí abajo. Pérdida de información irrecuperable, pérdida de confianza, deudas, demasiados procedimientos que nos atiborran cada quehacer diario, demasiadas operaciones en vez de tener procesos más esbelto, pérdidas de oportunidades que no pasan por estar precisamente enjaulados en esta parte de arriba, y modificaciones de procesos de servicios para ser corregidos, que muchas veces no se hacen o se hacen de manera deficiente. Sumando esto, des en cuenta que estamos entre un 24 y un ¿cuánto? Un 45% de las ventas como pérdidas que tenemos en las organizaciones, y esto no nos damos cuenta. El siguiente cuadro nos va a demostrar esta realidad. Aquí podemos observar perfectamente los niveles sigma que una organización tiene y los defectos por millón de oportunidades, y precisamente los costos de calidad como porcentaje de las ventas que veíamos anteriormente. Imagínense que una empresa de un sigma tiene un rendimiento a largo plazo de un 30.9%, o sea, todo lo que hace solamente tiene un 30.9% o un 31% de bueno. Casi 6,900 defectos por partes por millón tendría esta empresa. Los costos son altísimos, una empresa de dos sigmas, los costos son altísimos con un 69.2% de rendimiento. Una empresa de tres sigmas que la veíamos tiene un 66,800 defectos por millón de oportunidades y solamente un 93.3% de que todo lo se haga, todo lo que se produzca, todo lo que se realice en esa organización, esté bien. Por lo tanto, el 6.6% que hablábamos anteriormente, aquí está. Y eso representa del 25 al 40% de lo que vemos en el iceberg. Todo lo que está, está metido aquí en el iceberg. Por lo tanto, la mayoría de las empresas se encuentran entre 3 y un sigma. La pregunta que hacemos, ¿cómo están nuestras empresas? ¿Qué ustedes opinan? ¿Realmente están entre 1 o 3 sigmas o están entre 3 y 6 sigmas? Una empresa 6 sigmas es aquella que está en el 99.9% 7% con un 3.4 partes por millón. O sea, solamente tres defectos y medios sobre cada millón de operaciones que haga y aún así tiene menos del 5% del coste de calidad como las ventas. Un concepto muy importante es este que vemos, la detección contra la prevención. ¿Qué es lo que hay en las empresas, en todas, en todas? Las 6 M's. ¿Qué son los 6 M's? Los 6 factores de variabilidad que existen en el proceso y cuando estemos en el área de medición lo vamos a estar viendo cada vez más. Maquinarias, materiales, manos de obra, métodos, medio ambiente y mediciones. Todas ellas actuando sobre un proceso para una inspección final, procesos de ajuste del fin al mismo proceso y que trae como consecuencia una satisfacción del cliente y situaciones que no satisfacen. Miren la proporción cuál es. De lo contrario, cuando estamos en el mismo proceso donde las 6 M's están influenciando pero con una diferencia, utilización de procesos 6 SIGMAS o de metodología 6 SIGMAS dentro de sus procesos existe una inspección final y ¿qué es lo que ocurre? La satisfacción del cliente y la no satisfacción o reproceso. Si nos damos cuenta, hay una gran diferencia entre la salida final. Por lo tanto, debemos estar en un proceso de qué? De prevención, utilizando metodologías de avanzada. En este caso, estamos hablando de las metodologías 6 SIGMAS aplicadas a cada una de las partes del proceso que estamos trabajando o que estamos en estudio. Aquí nos podemos dar cuenta de lo que la diapositiva anterior nos plantea. Una cadena de valor proveedores, productores de bienes y servicios y clientes. Los clientes requieren del productor y del productor de bienes y servicios de los proveedores y entre ellos debe existir una retroalimentación. Por lo tanto, ¿qué es lo que el cliente exige? Recibir mayor satisfacción en calidad, precio, tiempos de entrega. Esos tres factores competitivos que hablamos en diapositivas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que el proveedor debe entregar? Calidad, precios, tiempos de entrega, porque nosotros lo exigimos. Pero, ¿qué es lo que los productores de bienes y servicios, que somos los que estamos en las organizaciones en muchos casos, debemos de hacer? Reducir o eliminar los defectos, los costos, los tiempos de ciclos. Recuerden que esto responde al bueno, bonito y barato. Todos queremos algo bien, algo correcto y además barato y ya en el menor tiempo posible. Estamos acostumbrados a escuchar distintos conceptos de calidad. Hacer las cosas a la primera, cumplir con los requerimientos del cliente y así muchísimos conceptos que sabemos que cada uno de ustedes han escuchado en toda su trayectoria. Aquí vamos a escuchar el concepto de calidad bajo el enfoque 6 SINMAS. Y fíjense qué interesante. Es el principio en el cual el derecho al valor es reconocido por el cliente y el proveedor en cualquier aspecto de la relación de negocios. Esto trae como consecuencia algo muy importante y ubíquense en el concepto anterior que habíamos visto en la cadena de valor. Desde el proveedor hasta el cliente, del cliente al proveedor. Y en el medio, ¿quién están? Los proveedores. Creando un desempeño operativo que es la función de la capacidad de las operaciones y sus procesos con procesos y operaciones de alta calidad generando valor. Por lo tanto, si nosotros sustituimos este último que hay aquí dentro de la palabra valor, podríamos enunciarlo de nuevo. Calidad bajo el enfoque 6 SINMAS mencionado por Michael Harris en enero del 2000 es el principio en el cual el derecho a las operaciones y procesos de alta calidad es reconocido por el cliente y el proveedor en cualquier aspecto de la relación de negocio. Por lo tanto, 6 SINMAS no es un concepto solamente para la parte de procesos de manufactura. Tiene que ver con todo el área de la organización, con todo lo que conforma precisamente la organización. Toda su estructura administrativa, toda su estructura operacional, toda su estructura documental, toda su estructura normativa, toda su estructura del enfoque, de la mejora con China, buscando el talento humano, buscando que los procesos sean cada vez de alta calidad. Generando precisamente un gran valor hacia el cliente y los proveedores de la organización. Entendiendo las diapositivas anteriores, podemos llegar a un concepto. ¿Cuál es el objetivo del programa 6 SINMAS? Fíjense, estamos hablando de un programa 6 SINMAS. Bueno, el objetivo del programa 6 SINMAS es permitir que como máximo se produzcan fuera de tolerancia 3.4 partes por millón. O sea, 3.4 defectos por millón de oportunidades. Esto significa trabajar en procesos que mantengan una capacidad y una habilidad entre 1.6 y 2. Esto lo veremos más adelante. Si lo vemos en la curva normal, es trabajar con un 99, 99, 96, 6% de que todo lo que se produzca entre un límite y otro, tomando un valor medio, se encuentre en el área de positivo. O sea, no existan prácticamente errores. Bien, tomando en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente y planteado en la diapositiva, vamos a ver el significado práctico de lo que es 6 SINMAS. 99.1, o sea, 3.8 SINMAS o 3 SINMAS, llamándole así, o 99.9966% bueno, o lo que le llamaríamos 6 SINMAS. Un 3 contra un 6. Significaría 20,000 artículos de correos perdidos por hora contra 7 perdidos. Tomar agua insalubre por casi 15 minutos diariamente, un minuto inseguro cada 7 meses. 5,000 intervenciones quirúrgicas incorrectas a la semana contra 1.7 operaciones incorrectas por la semana. Imagínense qué significaría en estos momentos de trabajar en un hospital, en un área de UCI, o sea, de atención de cuidados intensivos, con 99% bueno contra el 99% bueno. ¿Cuántas vidas significarían, no? Dos aterrizajes cortos o largos en la mayoría de los aeropuertos cada día. Un aterrizaje corto o largo cada 5 años. Doscientas mil recetas médicas equivocadas al año, que traería como consecuencia. Sin embargo, 68 recetas equivocadas al año. Falta de electricidad por casi 7 horas al mes. Una hora sin electricidad por cada 34 años. Aquí el concepto es interesante y ustedes háganse la pregunta. ¿En qué estadísticas quisieran estar? ¿En esta o en esta? ¿En la realidad cómo estamos entre 6 sismas y 3.8 sismas? ¿Creen que todos lleguemos a 3.8 sismas? ¿O que todos estemos muy cerca del 99.9966 sismas? Esta es una pregunta que les dejamos para que entendamos mucho mejor el último concepto que vamos a ver en esta presentación. Entonces, ¿qué es 6 sismas? ¿Qué entendemos por 6 sismas? Es un programa de calidad muy bien estructurado que permite la identificación y eliminación de los defectos de todos los procesos que conforman una organización. Mediante la utilización de la metodología de MAC, o sea, define, mide, analiza, mejora y controla, conceptos, técnicas estadísticas y de personal extensamente capacitado, con el firme propósito de lograr la total satisfacción del cliente. Este concepto nos lleva a entender que 6 sismas no es simplemente un número estadístico. Es una gran metodología, es un proceso que tenemos que estudiar durante lo que sigue en esta introducción. Vamos a ir conociendo precisamente cada una de estas partes que están aquí en amarilla para entender realmente qué es lo que tenemos que hacer con este programa y hacia dónde nos dirige el mismo. Muy bien, hemos llegado al final. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima sesión en su espacio con Saper Virtual.